A ver, no me juzguen, pero voy a hacer un puto coche rally y yo las cojo. No creo, no creo la verdad que vaya como una bala. Porque no tiene el día normal que corra. Que no se ve ni lo que corre. Esto va a su pasarse. ¿Habéis visto eso? Sabe que es un minguero, pero menos, tío. Sabe la minuete acá. Esto es una mierda. Esto es una mierda. ¿Qué? Hostia. No, no, no. Verá todo el coronavirus. Esto está la polla. No. Esta otra cosa, esta otra cosa. Ahora vamos a ponerle una llanta mierda. Pero que tiene asco, que tiene asco. Como veis, mi vida es una punta mierda. Porque... Bueno, aquí tenéis el carraco. Que me he sacado, ¿vale? Ahora me voy a ir con esta padre. Está guapo, tío. Y el tubo de escape, por lo menos, coño. Esto es pasarse, tío. No, no. No me pones No, bueno Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos En la próxima No hay nada, vamos a probarlo, ¿vale? El pedazo de carne, tío Que está guay Que yo estoy aburrido Que yo estoy jugando a freaky y de la playa No, 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 no Voy a ver qué rato 2122 corre